Señores, el gobierno dominicano afirmó la tarde de este jueves que la situación del coronavirus en el país está controlada e insistió que los únicos cinco casos confirmados son de extranjeros o de dominicanos que estuvieron fuera del país. Desde el Palacio Nacional tenemos en directo a nuestra compañera Patricia Pérez. Buenas noches, Patricia. Gracias y buenas noches. El gobierno dominicano anunció que continúa tomando medidas para mantener bajo control cualquier caso e incidencia de coronavirus en territorio dominicano y aunque muchos esperaban el anuncio de medidas drásticas como por ejemplo la suspensión de vuelos de países donde hay focos de coronavirus, esta es una decisión que por el momento no está en planes de las autoridades dominicanas. Las medidas que estamos mirando que hoy presentó el presidente español y que esperamos hoy también la locución del presidente francés darán una guía de qué situación tenemos con esos países y qué medidas adicionales debemos tomar. Los puntos de contención a la entrada del país y la salida son fundamentales. Los puntos de seguimiento de los mapas de contactos de aquellos positivos identificados son fundamentales. Y el sistema de vigilancia epidemiológica ha sido efectivo hasta el día de hoy. Durante una rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, llamó a los medios de comunicación y a los influencers de redes sociales a ejercer su trabajo, pero con prudencia. Que actúen con la mayor prudencia y responsabilidad en el manejo de la información, difundiendo solamente aquellas informaciones debidamente contrastadas. Montalvo urgió además extremar las medidas de higiene. A seguir las recomendaciones de los expertos y las autoridades de salud. Esto significa extremar las medidas de higiene necesarias para prevenir el coronavirus. Lavarse las manos con frecuencia, mantener la distancia si se tiene tos o estornudos y acudir en busca de atención médica en caso de fiebre o dificultad respiratoria. En la rueda de prensa estuvieron presentes además el director del Servicio Nacional de Salud, el ministro de Defensa, el jefe de la Policía Nacional, la directora de Proconsumidor, también de Portuaria, entre otros que forman parte de la Comisión de Seguimiento al Coronavirus. El gobierno dominicano llamó a la población a tener la certeza y la confianza de que todas las medidas que se tomen están avaladas por la Organización Mundial de la Salud. De momento esta es toda la información, yo regreso contigo al estudio. Gracias Patricia.